Vamos a dárselo, 3, 2, 1, tiempo Aquí hay gente que discute mi calidad, otros discuten mi habilidad Y luego estás tú a la hora de rapear, que te canta el rap pero rapeas la mitad Aquí no hay habilidades, solo hay excusas que caben, juegan una nave Estoy abriendo los mares, ¿qué te pasa? ¿te cagas si sale el Ale? El Ale me la suda, él y su cultura me la suda Hay unos que buscan la enfermedad y la crea el gobierno pero ve buscando la cura Yo no encuentro la cura, fui dentro de un renoli, ché en el laguna Yo no encuentro ninguna, aquí no cabe duda, el hermano de verdad es el que te ayuda El que me ayuda y no me echa cojones, yo en la laguna sumerjo brother Me meto adentro con dos cojones para saber cuál es la transparencia de mis errores Aquí no hay errores, hay cojones, tú estás por debajo, yo arriba en los colones No me pones, no me pones, no me pones a los reycones Tanto crece el Calmatez, el culpable Danone Eres una puta mierda, el que tiene encima la cima solo ve la niebla Puedes estar encima, puta mierda, pero no puedes convertir con una mente más enferma Mira, yo estoy encima porque quiero, yo haciendo guitar y tú con el guitarrero No lo entiendo, estoy más caliente que la piedra del mechero Mira, tú a mí no me acojonas, tú no estás arriba porque quieres, solo porque te sobrevaloran Y no me jodas, yo sé que en la vida hay más traiciones que personas Yo tengo una piedra y a mucha honra, ¿qué te pasa? Es que el talento te sobra ¡Réplica! 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 Si soy tu hermano, me brindas tu confianza y si no me lo espero, el fuchillo con los manos Lo que cuentas es pura tontería Pero los naturales casi te la gritarían Pero yo esa me la sabía Es la consecuencia de tener menos amigos que empatía Ya me vas a contar tú sobre la naturaleza Dime sobre la naturaleza Aquí ganas que improvisa No ganas que la pierda La cabeza del cielo y los pies bajo la tierra No tienes certeza Yo no he hablado de naturaleza Ahora quien se la piensa Yo dejo la pregunta Luego el que responde es el que me interpreta ¡Tiempo! 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 Muy bien, chavales Patallón, patallón ¡Dale, dale, dale! Lo tenés jurado Complicado, eh Lo quiero en 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Réplica! Yo no soy nadie, no soy un niño maravilla Pero tengo claro quién oscurece y quién brilla Tú eres el que disfruta, pero yo disfruto de lo que hago Tú disfrutas desde la silla Tú disfrutas cuando le hablas al Siri No me hables de colores, me he comido el arco iris Estoy rainbow, es decir, cae Sicil Con lo tuyo parece ocho misisipis Tú solo eres un bobo, no he hablado de colores, he hablado de tonos Pero siempre es más trabodo que el que más inculto cree que lo sabe todo Es el que lo sabe todo, el que habla del rey pero se queda sin el trono El que está hablando al hombro porque él parece un loro Y el que habla por detrás porque pone efecto coro Buena cabana ¡Ale! 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 El trono a todos les gustaba Pero dime qué pesa más, ¿la corona o la espada? ¡Ale! 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 Calla, ¿quién es el que más que habla? ¡El que rapeo o el que habla! ¡No! ¡No vale ni la corona ni la espada! ¡Lo que vale es la instancia, yo te la clavo! ¡Eso! ¡Calla, Hico! ¡Te dejo sin palabras! ¡No! ¡No! ¡Replica, Replica, Replica! ¡No te tengas mal nunca! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva ZK! ¡Un río para hoy! ¡Tres, dos, uno! ¡No te tengas mal! ¡No te tengas mal! ¡No te tengas mal!